¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa. La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, Viviana Ribeiro Disla, realizó acercamientos con potenciales inversionistas y aliados en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2022 que se celebró en España. Ribeiro manifestó que las proyecciones de atracción e inversión extranjera directa durante el 2022 otorgan una participación destacada a los proyectos de desarrollo turístico. La delegación de Pro Dominicana que participó en la misión comercial en España sostuvo encuentros estratégicos con empresas y actores comerciales en el mercado español durante la Feria de Fitur y Pro Dominicana lanzó conjuntamente con la Organización Mundial de Turismo y el Ministerio de Turismo la primera guía para inversiones turísticas. Amplie estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les esperamos.